¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a M Show Noticias. No te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. Vamos a comenzar el programa hoy hablando de David Bisbal. ¿Por qué? Porque confirmó que tiene coronavirus y lo hizo en un video a través de sus redes sociales. Míralo. Hola mi gente, un beso muy fuerte. Ya estoy en España, pero sí me gustaría compartir antes que nada con vosotros que a mi llegada a Madrid, pues de manera responsable siempre nos hacemos controles sanitarios para ir a la voz kids y me detectaron COVID-19. La verdad es que soñaba con otra llegada, abrazando a mi hijo y estando con mi esposa y eso me parte el corazón. Así que todavía ese encuentro pues todavía no ha podido producirse y me muero de ganas que llegue el momento. Si es cierto es que los sanitarios me dicen que estoy recuperándome muy rápidamente, que mi carga viral ya baja y por lo tanto tengo esperanza. Pero hasta que no dé negativo no puedo retomar mi agenda de trabajo. Me da mucha pena porque ya esta semana tenía la grabación de la semifinal de la voz kids y mi concierto final de la gira en tus planes en el Palau San Jordi de Barcelona. Pero menos mal que tengo un equipo súper eficiente y súper rápido ya que hemos encontrado otra alternativa. Del 6 de noviembre, que sería mi concierto de Barcelona, se pasará al 25 de noviembre y os espero a todos porque sí es cierto que será el último concierto de la gira en tus planes. Así que os espero a todos. Por último, pues una recomendación para mi gente. Vosotros sabéis que yo siempre he sido muy respetuoso y muy pulcro con la seguridad del COVID. Tengo mi pauta completa al 100%, pero no nos indica que tengamos la seguridad de estar exento a contagiarnos como ha sucedido ahora. Así que animo a toda la gente a que no baje la guardia y que se proteja lo máximo posible. Un beso muy fuerte. Con este video, por supuesto, llevó tranquilidad a todos sus fans, pero lo cierto es cómo queda la gira y los compromisos que tenía David Bisbal. Te lo contamos aquí en este informe porque él ya adelantó bastante, pero acá tenemos más. Mira, fuentes de A3 Media explicaron que el cantante almeriense dejó de grabar Talent Show Musical y que se incorporará de nuevo a las grabaciones del programa de Antena 3 cuando obtenga un test negativo. Por su parte, el resto del equipo junto a los coach seguirá con el plan previsto. Bisbal también se vio obligado a cambiar la fecha de su concierto final de la gira en Tus Planes, que tenía pensado cerrar el próximo 6 de noviembre en Barcelona y se trasladará al 25 de noviembre. Apenas lo hizo público, su post se llenó de mensajes de apoyo para sus fans, pero también de sus amigos y compañeros de profesión que le desean una pronta recuperación. Besos pesados del mundo de la música también han reaccionado. Luis Fonsi le comentó, fuerza brother, el COVID no puede contigo. Y Sebastián Yatra lo apoyó desde la distancia poniéndole mejorate amigo, te quiero. Lo bueno es que de esta manera se comunicó absolutamente con todos sus fans a través de las redes sociales y de su vez concientizó el tema de cuidarnos más allá de estar vacunados. Pero por suerte, él parece estar llevándolo bastante bien. Continuamos nosotros hablando de Alec Baldwin, porque finalmente habló la asistente y te contamos todos los detalles de este caso trágico. En la investigación del accidente que protagonizó Alec Baldwin en el set Rus, uno de los apuntados como posible responsable de la tragedia, es el asistente de dirección Dave Holtz. En sus declaraciones a la policía el miércoles, él mismo reconoció que no cumplió con su trabajo antes de la muerte de la directora de fotografía, Alina Hutchins, y en las últimas horas rompió el silencio ante la prensa. Estoy abrumado, entristecido, reconoció. El hombre no dio más detalles porque el equipo de rodaje tiene prohibido hablar sobre el asunto en esta instancia del caso, tal como lo explicó el propio Baldwin cuando fue sorprendido por varios paparazzis este fin de semana. De acuerdo con el testimonio que brindó y que luego fue publicado por la oficina del sheriff de Santa Fe, que Holtz no revisó detenidamente el arma antes de ensayar la escena porque estaba convencido que contenía balas de utilería. Las declaraciones de miembros del equipo que trabajaban en la producción retratan un ambiente de trabajo precario en las que las protestas se amontonaban y por lo que renunció media docena de empleados el mismo día del trágico accidente. En 2019, Dave Holtz ya había sido señalado por un accidente en un set, luego de que se diera a conocer el accidente en el rodaje Rust. Un antecedente complicó aún más a este asistente de dirección, Dave Holtz. Fue despedido de Freedom después de que un miembro del equipo sufriera una herida menor cuando un arma de forma inesperada se disparó, dijo AFP, un productor de esa película que aún no fue estrenada. Y agregó, la producción no volvió a filmar hasta que Dave estuvo fuera de la locación. ¡Wow! Es muy fuerte estas declaraciones y por supuesto complican muchísimo al asistente. Y seguimos con las protagonistas de Dickinson, porque Javi Ponzón estuvo con las protagonistas y bueno, por supuesto esto nos contaban. Llega la temporada final de Dickinson, una serie que tenés que ver y no lo puedo creer porque están conectadas del otro lado sus protagonistas. Chicos, ¿estás ahí? Hayley, Ana. Hola. 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 Bueno, congrats por el show y gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Bueno, girls, we saw el tráiler, pero lo que va a pasar con tus personajes? Dime más, Hayley. No, no. Tienes que ver el show. Yo he visto el show, pero dime más para los fans. Sí, de supuesto. Bueno, es tan emocionante de ver el tráiler come out hoy y ver el reacción de la gente y ver que ya están esperando por más. Así que, sí, hay un montón de crecimiento dentro de cada personaje en esta historia, en esta temporada. y del año que fue el tráiler que se convirtió en esta historia. Y estoy encantado. Por muchas razones, por supuesto. Pero, una cosa que yo estaba particularmente en esta historia. En esta parte de Emily se convirtió en esta historia. fue durante este periodo de la civil war y sabiendo que ella era capaz de hacer eso fue tan afectado por todo lo que estaba pasando en el mundo todo lo que estaba pasando en la familia esto fue también durante el tiempo donde todos estaban feeling esa triste y esa hopelessidad y ella fue determinada a mantener esa luz en todo el mundo y mantener esa esperanza alive y así, Season 3 es su viaje Ana, ¿es verdad que en esta temporada todo lo cambia? Es una buena pregunta creo que mucho cambia mucho está cambiando en el país en este periodo es leading up a la abolición de la clave obviamente toda la fabricación social de la país está completamente rechazada y al mismo tiempo, hay un gran conflicto dentro de la familia y algo que me siento que estoy viendo a mi edad es que es tan normal para las familias de tener grandes fallings outs especialmente en tiempos de upheaval y creo que América es muy dividida ahora y muchas familias están feelingando eso internamente y así, creo que un montón de cambios y que los personajes están obligados a rechazar con cosas que aún no han sido obligados a rechazar con el show Hayley, ¿qué has aprendido de la vida en la jugada de Emily Dickinson? Well, we've learned that life is complicated frustrating, messy but worth living Emily is so alive in every moment of her life even the ones that she feels like she has nothing inside and we can see that in her poetry her poetry is so specific and in order to be that specific you have to be aware you have to be open and present and alive and even in Emily's interpretation of death in our show death is a character that represents more life it represents creativity and freedom and color and a space that you can go and think and be unapologetically who you really are I've learned that it is absolutely worth the fight to stop at nothing for your own happiness and for your own strength and your own reasoning to be, again, who you are and who you really are and not who society tells you to be yeah, that would be a few things I guess well, thanks girls for your time congrats for this final season and thank you thank you thank you so much bye bye run away y continuamos nosotros comunicándonos con la redacción multiplataforma de Artear porque se encuentra Mika con novedades de Maratea ¿qué pasa ahí, Mika? hola Gaby, ¿cómo andás? qué lindo verte todo muy bien igualmente bueno, me encantó tu huevo, eh me encantó para mí era el ganador y es otro sabor no sé cómo lo hacés vos pero a mí me gusta el toque de manteca el toque de manteca lo hacía mi abuela me encanta me encanta ese doradito abajo todo, me encantó gracias Mika, gracias bueno, vamos a hablar de Santín Maratea nuevamente se puso al hombro una campaña muy importante de la que invitamos a todos por supuesto a participar y tiene que ver en este caso con una nena que se llama Madeleine que necesita ahí les voy a estar contando bien una suma por supuesto muy importante de dinero perdón 200 millones de pesos 200 millones de pesos sí es una suma muy importante pero mirá si lo vemos desde otra manera necesitamos un millón de personas que pongan 200 pesos ahí viste cambia un poco depende del cristal con que se lo mire entonces Santín Maratea se puso por supuesto al hombro esta campaña nuevamente así es a los 45 días a esta bebita Madeleine le detectaron atrofia muscular espinal tipo 1 y lo que se necesita es un medicamento que es carísimo y bueno lo que se está juntando como vos decís bien son 200 millones de pesos pero si un millón de personas que no es tanto en Argentina más de 45 millones de personas ponen 200 pesos que tampoco es tanto bueno se logra este objetivo por supuesto que también hay muchos famosos que están participando también como Lali Espósito la China Suárez Elegante Niki Licol Sofía Sámodro Teresa Calandra Miguel Granados entre muchos otros y invitamos a todos los que también están mirando a que ayuden con 200 pesos y que se cumpla este objetivo ya ha cumplido varios objetivos Santi Maratea y se ha se ha convertido en un personaje muy creíble en estas campañas y sobre todo ayudando a chicos así que me parece súper valorable todos por Madeleine y la gente de donde puede colaborar Mica bueno seguramente en la cuenta de Santi ¿no? en la cuenta de Santi y en la cuenta también de estos famosos que te estoy nombrando como Lali la China Suárez Elegante Niki Nicol Sofía Sámodro Teresa Calandra y muchos otros seguramente si ven en las cuentas de Instagram de todos estos famosos lo van a ver y si no bueno por supuesto entren a la cuenta de arroba Santi Maratea como ponemos ahí que él tiene toda la info y va a ser lo más sencillo de ayudar seguramente hay una cuenta bien acá está el alias todos por Madeleine para los que quieran donar desde cualquier banco cualquier monto informó Santi Maratea les lo repetimos de cualquier banco cualquier monto el alias es todos por Madeleine el todos por es con letra P-O-R no con la X como a veces estamos acostumbrados ahí a ver si los chicos pueden ponerlo en graph y de esa manera todos otra vez pueden hacer una pequeña transferencia que por aunque sea un poquitito aunque no sean 200 pesos tenés 50 pesos ponelo que otro va a poner los 150 o 350 y ahí entre todos vamos consiguiéndolo y seguramente muy prontito se cumpla este objetivo por Madeleine y sus papás que se llaman Janet y Nicolás me encanta me encanta que linda campaña se ha puesto al hombro ahí justamente chicos lo están poniendo con la X no es con la X ahí está muchas gracias muy rápido los chicos de graph muy bien ahí ese es el alias para todos aquellos que quieran hacer una transferencia bancaria para poder colaborar con esta causa tan linda que se puso al hombro Santi Maratia lo escuchamos un poquito a él dale gracias Mica ahí la vemos a Madeleine también mira la bebida ahí bueno también van a ir viendo de la cuenta de Santi las actualizaciones de cuánto dinero falta concretamente la colecta que arrancamos hoy es por Madeleine una beba que mucha gente la debe conocer porque todo el tiempo me mandan su foto que tiene AME tipo 1 o sea tiene la misma enfermedad que tiene EMITA o sea que necesita 2 millones 100 mil dólares por ahora o sea eso concretamente bueno yo con toda la gente los bebés que tienen AME tipo 1 en Argentina son 10 según yo entiendo 10 chicos que tienen AME tipo 1 que es esta enfermedad que es una enfermedad que tiene MITA o que tenía porque a MITA le compramos el medicamento que es este medicamento que es el más caro del mundo me pasa algo con esto obviamente porque por todo lo que fue lo de EMITA lo de MITA fue muy inconsciente al igual que esto al igual que todo este año y al igual que todo lo que siempre hago yo que básicamente es bueno dale hagámoslo lo hacemos sucedió se logró y fue como demasiado grande ustedes saben que yo no puedo comprar 10 medicamentos o sea no puedo comprar medicamentos para todos los chicos del país y aparte me escriben chicos de otros países también con esta misma enfermedad entonces viene la parte cruda de todo esto aviso desde ahora que es impresionante esta campaña que se ha puesto al hombro Santi ya saben todos desde cualquier cuenta bancaria el alias es todos por Madeleine POR así que no lo dudes por muy poquito que sea vas a estar ayudando un montón vamos a hacer una breve pausa Mica en el próximo bloque seguimos charlando con todas las novedades que tengas ahí en la redacción si si como no estoy acá bien y en el próximo bloque una entrevista con los chicos de Memphis la blusera nada menos se hacemos la pausa disfrutando de Kid Keo con hola bebé que no como te va como te va se comenta que tú quieres volver a recordar hacerlo otra vez Que no sea tan complicado Que supe que tú todavía no has olvidado Y hola bebé, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Se comenta que tú quieres volver a recordar Hacerlo otra vez, que no sea tan complicado Que me dicen que tú todavía no has olvidado Cuando yo leía Ya estamos de regreso en M Show Noticias Y estamos con Martín Luca de Memphis La Blucera Que se presenta muy pronto Y queremos saber todos los detalles de cómo va a ser este show Muchísimas gracias por esta comunicación ¿Cómo estás Martín? ¿Cómo están? Buen día, saludos a todos Buen día, un placer poder charlar contigo Ese bozarrón que ya se nota Me encanta, bien blucero Muchas gracias Todo bien por acá, disfrutando el día Me encanta, me encanta, sí, vale la pena Contanos un poco cómo va a ser este show Que van a estar realizando el 18 de diciembre En el teatro Gran Rivadavia Y una fiesta va a ser después de tanto tiempo Que estuvimos sin tocar ¿Cuánto tiempo pasó? Esta maldita pandemia Y el último show que vimos lo vimos en Uruguay El 6 de marzo del 2020 ¡Uf! La desesperación por volver al escenario, ¿no? ¿Y qué te parece? Es como que se necesita para vivir No por la cuestión económica Sino por la cuestión energética La música es lo que nos da el combustible A nosotros los músicos, ¿no? Tal cual, tal cual ¿Y ya hicieron una elección de temas? ¿Saben que van a tocar? La gente va a pedir y hay sueltos No, 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 no ¿Sabes lo que pasa? Que es muy difícil Memphis tiene más de 150 temas De los cuales hay de los clásicos Que no pueden faltar nunca En los show de Memphis, ¿no? Desde La Bifurcada Flora más bella Montón de nada Blue de Rosario Etcétera, etcétera, etcétera Más algunos temas del último disco De siempre Que lo sacamos en 2013 Y recorriendo todos los clásicos, ¿no? Principalmente Aparte tocando en Floresta En casa Nosotros tocamos de locales Y con muchas expectativas, ¿no? Porque la gente también Nos quiere ver en vivo ¿Y el show más o menos ¿Cuánto va a durar? ¿Sabemos? ¿O va a ser interminable? Yo supongo Hora y media Tenemos las cuestiones también De protocolo, ¿no? Así que Ante todo tenemos que cumplir con eso Pero va a ser un show intenso Y con el tiempo suficiente Como para que la gente Se vaya recontra-bluceada Me encanta que así sea Ahora tengo una consulta ¿Cómo es esto del protocolo? ¿No te permiten tocar más tiempo? No sé La verdad que yo estoy tan ajeno a eso Pero yo sé que está el protocolo Así que Está la cuestión de No sé si será tiempo o distancia Pero bueno Aparte somos gente Ya estamos un poco grande Vamos a hacer un show de aquello Va a estar buenísimo Vamos a hacer una fiesta Yo estoy muy contento Los muchachos también Estamos ansiosos Y cómo pasaron ¿Y cómo pasaron esta pandemia? ¿Ustedes? ¿Se estuvieron conteniendo telefónicamente? ¿Se vieron? ¿Con ciertos cuidados? ¿La tecnología? Mirá Hicimos unos ensayos Hace un tiempuito Y después nos comunicamos por teléfono Estuvimos en contacto Y cada uno Pasándola Como podía Y lo mejor que podía ¿No? A mí me tocó La suerte de poder estar viajando Porque justo cuando volvimos de tocar en Uruguay Yo fui para Córdoba A las montañas Y me quedé varado allá Como 150 días Y todo tiene un porqué Así que La pandemia trajo un montón de cosas negativas Y algunas cosas internas ¿Y qué balance haces de esta pandemia Y esos 150 días en Córdoba? Que yo Los disfruté como pude Porque estaba lejos de mi casa Yo de mi casa De mis cosas La pandemia es algo que está Pero está utilizado también para manejar Las cosas Y las cosas A mi gusto no está todo bien Pero bueno Es el mundo que vivimos ¿No? Es así Yo me refugio en la música Y prefiero hablar de música Que les guste 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 Y por sobre todo Y yo preguntaba Más que nada Justamente por si te ayudó Un poco Quizás para Que surjan nuevos temas Tenés nuevas ideas No, me volví un poco más loco ¿En serio? No, enloquecí un poco más Bueno, yo igual que considero que todos Lo tengo que decir Lo tengo que decir Lo bueno es que esto lo disfruto ¿Qué querés que te diga? Estoy cada vez más loco Y tengo una gana de tocar divina Mirá, te voy a decir ¿Va a estar todos ahí en vivo? ¿Algún invitado especial va a haber? Tenemos armónicas y sorpresas 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 El show va a ser una gran sorpresa Llena de alergía Como siempre fueron los shows de Memphis Así que yo los espero a todos El 18 de diciembre Que nos vengan a ver Y que bueno Gracias a Dios Ahora a todas las bandas Que están tocando Apoyen la música en vivo Vayan a escuchar música Vayan al cine Vayan al teatro Diviértanse ¿Quién te dice que vienen los monstruos Y nos encierran de vuelta? No, por favor Aprovechemos Aprovechemos Mirá, Martín Nosotros siempre decimos Que en los shows Respetando el protocolo No se ha conocido un contagio Hasta el día de hoy A nivel mundial Así que A disfrutar Pero más vale Más bien Salgamos del negocio Toda esta cuestión Que nos quisieron meter A disfrutar Bien la música Vamos que toca la blusera Muchachos Todo el año carnaval Martín Yo sé que estás hace muchos años En la banda Pero no todos saben Cómo llegaste a la banda ¿Tenés ganas de contarnos? Sí, la hago corta Mirá Yo soy de un barrio Porteño Que es Villa del Parque En el año 82 Vienen mis amigos De la plaza De Villa del Parque Se llamaba El patio de mi ciudad Me dicen Hoy toca una banda En el rancho Stone Que era un bar Ahí en el barrio Este Bueno Fuimos Lo único que teníamos En esa época Era el Cide y Clarín ¿No? Olvídate de celular Y todo eso De boca a boca Cuando caí Era mente Desde ese día Yo no dejé de seguirlos nunca Éramos Un fan Un seguidor Pero A todos lados En la época En la época De los 80 Salieron todas las bandas Sumo Los redondos Los ratones Todos Después de las De las maquinas Bueno Yo me quedé con Verdes Y después con los años Empecé a tocar luz Yo tenía mi banda Manejaba Jamse La sensación de luz Este Pásalo a Adrián Terrible Este Y al año Me llama Russo Bates ¿No? Y me convoca Para Para cantar Es como que vos Se has hincha de boca Y te llaman Y diga Que le venías a jugar Y por supuesto Dije sí Puse los zapatos Me mentí La trinchera Decidí Gracias a los que me convocaron Continuar con este sonido Con esta gran banda De luz De punto de vista La banda de luz Más importante Del mundo de habla hispana Que con orgullo Lo digo esto Y con fanatismo Que logró popularizar El blues Donde Ni siquiera en Estados Unidos El blues es popular Pero vos te pones A cantar La disfrutada En cualquier lado O el grupo de Rosario Y toda la gente Lo sabe Y suena las radios Y es una banda De rock nacional Que hace blues Eso me enfila La blues era para mí Que lo vivo siempre Desde abajo Y ahora desde arriba No Y bien argentino ¿No? Por sobre todo Sus letras Que recordamos muchísimo Adrián Ha venido A M Show Noticias Años atrás A cantar en vivo Fue todo un placer Las letras de Adrián Las letras de Adrián Es impresionante O sea Tenemos la suerte En Argentina De tres grandes poetas De la música Y dentro del palo De blues Adrián Javier Martínez Número uno Los dos Tenía una obra Tenía una obra Hablar de la calle Hablar de la calle Hablar de la calle corriente Hablar de la calle corriente De los bares Donde los muchachos iban De los adoquines Desde el puerto Del estibador Este Es así Inolvidable Es ahí tango Es bien argentino Bien argentino Bien nuestro Ahora yo te pregunto ¿Qué te pasó por la cabeza Cuando te propusieron No querés ser la voz De la banda? Y a mí me pasaron Un montón de cosas Yo no sé Si me hubiera bancado Otro cantante En Memphis Por ejemplo Opa Este Fue una cosa Muy Muy interna Muy personal O sea No es chiste Que yo empecé A tocar blues Por Memphis Yo para los muchachos No tenía amistad Yo era los que estábamos abajo Yo los habría ido A ver más de No sé 400 veces Es una cuestión Interna muy Bueno ya lo fui superando Y lo fui mejorando La cuestión de las emociones Que uno no las tiene Que no me puedo dejar Ganar por las emociones Y me lo puedo escudir Arriba del escenario Pero es muy loco Que yo canto Los temas de Memphis De toda la vida Porque aprendí A tocar la guitarra Con las revistas Cantarrock Donde estaban Las partituras De los temas de Memphis Y a veces Tengo que tener Un atril Con las letras Porque me los olvido Arriba del escenario Y principalmente Me pasa Con los temas Más como La bifurcada No la puedo creer ¿Viste? Bueno Es muy difícil Manejar las emociones En esos momentos Tan especiales Porque es una letra Que vos Sabés De punta a punta Pero en ese momento Lo que te pasa Por el cuerpo Esa emoción ¿Cómo lo manejas? ¿Qué pensás? ¿Cómo haces para enfriarte? Ya no Ya no me está pasando Tanto Porque Desde que empezamos Tenemos dado Más de 300 shows Este Y aparte Si bien yo estaba En el ándal Me hice profesional Porque me rodeé De profesionales Estoy en una banda Hiper profesional Donde el curso Que es El leitmotiv De la banda Es La computadora ¿No? Y está la contención También ¿No? Así de la banda Para esos momentos ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece? La contención La responsabilidad Este Y la gente Te pide que eso sea así O sea Lo que le pasa a la gente Con los shows Es muy loco ¿Viste? Lo lindo Cuando vos vas a ver un show En vez de Como músico A veces los músicos Vamos a ver shows Y tiramos los músicos A ver cómo tocan No Yo digo Hay que ver Lo que le pasa a la gente En la cara Entonces cuando vos Recibís eso A vos te dan ganas De Fue todo un proceso O ya estoy muchísimo Más canchero Pero al principio Fue un viaje Ahí empecé a enloquecer Terminé con la pantera No digas eso No Por favor Ahora escuchame una cosa Me quedé con tus comienzos ¿No? Que de golpe Pasás a ser la voz de la banda De esta manera Tan linda Lindo gesto también De la banda Imagino cómo te lo habrán recibido ellos Pero ¿Qué pasó con tus amigos Que te acompañaban Imagino A ver a Memphis La blusera No Estaban re Bueno Pero bueno Yo justamente De esos amigos Yo me había separado Porque siempre Ciertas circunstancias De la vida Y volvió todo Con Memphis O sea que Me acuerdo Decíamos un show En un bar En la calle Cadavini Ortiz La vieja Karen Que es el Marquis Una cosa muy tradicional De Buenos Aires Y estaban Y estaban todos los pibes De esa plaza Porque La banda Que tocó antes Que nosotros Eran los Pepas Que era la banda Del barrio Actual Y fue muy lindo Muy lindo O sea cumplí el sueño Del sueño del pibe Cumplí el sueño del grande Yo con Memphis Pude cumplir su sueño Vos imaginate Que yo hoy canto En la banda Que fue la que musicalizó La película de mi vida Porque es así O sea yo Es que acabas de decir Algo muy interesante Que yo te diría Que deberías hacerlo Más allá de la historia De Memphis Que es maravillosa Adrián Que lo trañamos un montón Pero tu historia Es maravillosa Es como El sueño hecho realidad Sí En lo musical O sea yo nunca Soñé cantar en Memphis Y menos Después de la pérdida De Adrián Y después de la pérdida De Emilio O sea Pero Yo sabía Que algo me iba a pasar Con la música Y soñaba Soñaba Poder tocar para mis amigos O sea era una cosa que Había pasado una vez En un recital Que yo fui de chico El primer recital Que había en mi vida Que era una banda Se llamaba Autobús En el club Donde yo iba Con el piso del parque Que yo de pibe Me metí Y los ayudé A bajar las cosas De la camioneta De tan roquero Que era allá de ti Yo cuando los vi tocar Decían Uh ojalá que yo algún día Puedo estar tocando en el club Para mis amigos En esa época Bueno Lo logré de grande Lo logré de grande Igual me quedo ¿Cómo fue que Ellos te hacen esta propuesta De ser la voz de la banda Más allá de tu fanatismo Y ese respeto Que dudo que otro Lo tenga como lo tenés vos En algún momento Tendrías que haber cantado Porque tenían el tono De tu voz Y dijeron Este puede ser Bueno El tema es que a mí Me conocía a mí Que me Cuando Arruso y Emilio Los coca Esta empresa Para entrar Con Memphis Que pasa ya De la muerte de Darian Memphis ya no tocaba Hace muchos años Este Le mandan un cantante Y bueno No cuajó Y Emilio El saxofonista Era un tipo Que andaba Por los vales De Buenos Aires Con el saxo Y yo también Yo manejaba Jam session De blues En tres vales En Buenos Aires Y Emilio me decía Grandote A mí Siempre tocábamos juntos Y él Escuchaba cantar Y yo a veces tocaba Algunos temas Y Emilio le dijo Al ruso Beiserman Cuando El cantante Que le enviaron No sirvió Bueno No les gustó Lo que no sirvió Lo cojaba Este Mirá Conozco Martín Nunca Te lo Te lo recomiendo Y el ruso Le dijo Bueno Me llamó el ruso Me convocó No sabe lo que fue Cuando me llamó Bueno Fui a la sala Fui a la sala Yo siempre Yo soy guitarrista Y yo no tenía Que tocar la guitarra No sabía Que hacer Que llevar Y voy a la sala Con la revista Cantarrock Que todavía la tengo La que compré Cuando tenía 16 años Abajo del brazo Estén Le digo Toma la revista En fin Con esto Podría tocar Tu tema Chao Un momento Estaba solo En la sala Con el bajo Y me dice Bueno Vamos a esperar Los músicos Y yo estaba tan ansioso Que le digo No, porque no empezamos ahora Dice ¿En serio? ¿Qué querés cantar? Chao cantalanda Él con el bajo Y yo solo Me pongo a cantar Chao cantalanda Chao cantalanda Dos minutos Abre la puerta Entre Emilio La sala Y el ruso Dice Ya tenemos cantante Y ahí entra Ahí está Esa es la historia ¿Y qué hiciste ahí Cuando te dijeron eso? Y yo qué sé No sé Para mí quedaste en shock Y todavía no sabés Lo que hiciste Quedaste shockeado Es una película Disculpame Martín Es una cosa increíble Es que yo sé Me encanta Me encanta que así sea Busquemos un guionista Martín Por favor Dale, dale Estaría buenísimo Y por supuesto Va a ser una película Con muy buena música Olvidate Y se viene a hablar De hablar Bueno, esa es la historia Eso es lo que a mí Me produjo Memphis Lo que me hace Memphis Y yo te puedo asegurar Que hay un montón De tipos Como yo Que vibran con la música Viven con Memphis Viven con el Indio Viven la muerte Esa vibración Es lo que tiene que reinar En estos momentos Yo deseo buena vida En música Y no dejen de verlos Así será Bueno, las entradas Por full ticket Recordamos El 18 de diciembre En el Teatro Gran Rivadavia Y después ¿Qué se viene Martín? Por favor Decime que hay más Oh I don't know Música Más música Más música Ya a la brevedad Tendremos Por ahora vamos Para Gran Rivadavia Dale ¿Se están juntando Para grabar algo nuevo? ¿O solo están pensando En presentarse Estamos planificando Un montón de cosas No, no Hablando en serio Estamos planificando Un montón de cosas Lo que pasa que bueno Vuelvo a insistir Estamos terminando Una etapa Muy, muy difícil Donde No es chiste Que somos gente grande Yo soy uno De los más pibes Imagínate Y el baterista Bueno Los muchachos Se cuidaron muchísimo Y Cada uno Tomó la decisión De De mantener La distancia Que tenían que tener Hasta que salió la vacuna Bueno Y ahora las cosas Están empezando A funcionar Pero el tema De la capacidad De la gente A veces complica Un poco las cosas Porque bueno Somos una banda Y aparte Somos muchos Somos una banda muy grande La cañería Y los asistentes Y toda la gente Que trabaja con nosotros Somos un Así que bueno Lo importante Y sinceramente Que vamos a terminar Este año Tocando Y yo la verdad Que no Es cuando me dijeron Que si pudo terminar De confirmar Me puse muy contento Porque no quería Si volver a los asistentes Y no es para menos Si volver a los asistentes No es para menos Bueno va a ser una gran fiesta Este sábado de 18 Todos les recordamos Por full ticket Pueden adquirir las entradas Martín Te agradezco enormemente Ha sido todo un placer Charlar contigo Esperamos verte pronto No solo arriba De los escenarios Sino también acá Charlando con nosotros Con las nuevas novedades Cuando quieran Cuando quieran Así que muchachos Soy toca la blusera Todo el año Es carnaval Los esperamos El 18 de diciembre El Teatro Gran Rivadavia En Floresta Menfila Blusera Vamos Gustazo Vamos querido Vayan todos Muchas gracias Vamos a hacer una pausa Por supuesto Escuchándolos Loco Por tu amor Ya volvemos Subí el volumen A usted Que gracias Lo primero que yo siento Tu dulce A respirar Y te digo Que estoy loco Loco Por tu amor Paso el tiempo Sigues junto a mí Viviendo mis locuras Mis corduras Este blues Que acaba de salir Y te digo Que estoy loco 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 Ve a retirar Porque hay novedades De Chano Claro Bueno Que hoy Esta noche Chano vuelve A los escenarios Y nada más Y nada menos Que al Luna Park En el primero De los tres shows Que va a estar dando En el Luna Park Esta noche Después va Va a tocar El 25 de noviembre 26 de noviembre En el Luna Park Y el 4 de diciembre En el espacio Quality De Córdoba Para la gente de Córdoba También va a poder Estar ahí presente En el primer show De Chano Después de un montón De tiempo Además De la pandemia Y demás Todo lo que le pasó Por supuesto Recordemos El disparo en el abdomen Su internación En una clínica De rehabilitación Volvió a laburar Volvió al trabajo Y esta noche Se presenta En el Luna Park Estas son fotos Que compartió él ayer Bueno, milagrosa Él sigue en tratamiento Porque había un poco De polémica Que vuelva a trabajar Tan pronto Sigue en tratamiento No internado Ahora está realizando Un tratamiento ambulatorio Exactamente Sí tuvo Alrededor de Creo que un mes Sí de internación En una clínica De rehabilitación Además de También las Las semanas Que estuvo internado En el sanatorio También Y luego Del episodio Con la policía Así que la verdad Que lo veo Y no lo puedo creer El primero De los tres shows Que brindará entonces En el Luna Park Y como bien Él puso en sus redes Y vos no lo vas No lo podés creer Igual que yo La verdad Que no se pueden creer Quedan Para esta noche Quedan Mira Si no Si no Está mal 12 entradas Nada Para esta noche En el Luna Park Y después Si no Si querés ir a verlo Más adelante Ahora estás un poco Sobre la fecha 25 y 26 de noviembre También quedan Algunas entradas Y para el espacio Quality En Córdoba 4 de diciembre También Quedan poquitas entradas Pero bueno Te digo Luna Park Tiene un aforo De 9000 Un poquito más De 9000 personas Así que Un gran éxito Para Chano Increíble Me encanta Me encanta Que así sea La verdad Va a ser Un antes Y un después No No solo su vida Sino su carrera Y también para sus fans Ojalá que sí Que pueda recuperarse Estar bien Y disfrutar así De la música Que placer Que no recaiga Que esto ayuda Para no recaer Y tener esa voluntad De salir adelante Ejemplo para muchos Seguro Seguro Y sus fans Van a estar ahí Transmitiéndole Toda esa energía Que seguramente La necesita mucho Chano Como todos los artistas Que bueno Más allá de lo personal Que le ha pasado a él La pandemia también A todos Sí La pandemia Pero bueno Esto es importantísimo Para él y su carrera Y todos sus fans Su música Mika Tenemos el Culebrón Terminó Yo pensé que había terminado Pero resulta que no Se habían reconciliado Ahora resulta que no Se reconciliaron ¿Cómo es el asunto? Están separados En este momento Físicamente Y también te diría Emocionalmente Wanda Nara Y Mauro Icardi Tenemos buena música De Culebrón ahí Es que sí Sí Ahí está Bueno En este momento Wanda Nara Está en Milán Mauro Icardi Está en París Ayer jugó Tres minutos Como que igual Todo el mundo Le está aprovechando A pegar a Icardi Te digo Porque Pochettino Lo puso dos minutos Parece un chiste Ayer Pero bueno Claro Parece que gastó La energía en otro lado Sí Sí Una situación complicada La verdad Sobre todo para Icardi Yo creo que Wanda También la está pasando mal Pero bueno Ella sigue adelante Está trabajando en Milán Con su equipo Con su marca de cosméticos Y haciendo campañas Y demás Está muy fuerte Todo ese tema Y ella lo disfruta mucho Milán es una ciudad que ama Bueno Y parece que estaba todo bien Como vos decís Se habían reconciliado Y lo que estuvo trascendiendo Durante estos días Por supuesto Con Janina la Torre a la Cabeza Que es una de las que Tiene contacto directo Con Wanda Es que a Wanda Es que a Wanda le habría llegado Y ya te voy a hablar de este video Pero algo de lo que decía ese mail A ella Le cerró Evidentemente Recordemos que de lo que se habla Es de un fin Sí ¿Viste? Cuando te empiezas a atar cabos Y decís Bueno No es tan descabellado Esto que me están diciendo Hubo un fin de semana Cuando Zaira Anara Había viajado a París Para visitarlos Junto con su marido Y sus hijos Donde Zaira y Wanda Se fueron un fin de semana De viajes de hermanas Y ese fin de semana Parece que habría sido El fin de semana de la discordia Y en ese momento Este señor se habría encontrado Con la otra muchacha Que estaba en Madrid Pero parece que viajó Hacia París Así que evidentemente Algo de lo que leyó En ese mail Wanda O al menos está dudando Sí Hubo regalos también Porque tengo entendido Que recibió un regalo Una camiseta rosa Habría habido un pedido De una camiseta Muy linda rosa Del PSG Que no es la titular Sino es una segunda camiseta O tercera camiseta Que es muy linda Que dicen que La China habría pedido No sé si le llegó a sus manos Pero bueno Esto tiene un detalle menor Porque la verdad Que una camiseta No se le niega a nadie Siendo futbolista Podría haber sido Para sus hijos O demás Claro Pero El tema es Si hubo un encuentro O no hubo un encuentro Porque esto lo dijo Él públicamente Ahí estoy Dejo la brilla Y todos los potenciales Mauro y Cardi Y si en esa carta Que trascendió Decía Esto solo fue un chat No fue más que eso No hubo un encuentro Armaste todo este lío Por un chat Le dijo Él a Wanda Y bueno Si fuera un chat solo Bueno Pero si después Parece Que hubo un encuentro Bueno Estábamos hablando De otra cosa Y te decía Que ese video Que estábamos viendo Hace un ratito Es Wanda en Milán Hablando de lo que está haciendo Y contando un poco Obviamente que ya está aprovechando Para hablar de su De su marca de cosméticos Pero en un momento Se le vio como una cara Medio tristona Y dijo Tendría que haber hecho Un videito Por el Cyber Monday Pero no lo pude hacer Porque estuve Con cuestiones Que ustedes saben De público conocimiento Es decir Que está reconociendo Que hay una crisis Con Mauro y Cardi Que también Por otro lado Cerró su cuenta de Instagram Así que también ahora Es un poco más difícil Comunicarse con él Cerró la cuenta de Instagram Directamente Cerró No sé si tendrá Otra más pequeña Para ir viendo cosas Porque Instagram La verdad que es algo Adictivo Acá me dice Que tenía seis teléfonos Es verdad Eso Mirá Eso Yo no lo decís ahora Wanda lo había contado Cuando ellos Recién empezaron A estar juntos Wanda había contado Eso que cuando ella Lo conoció Que recordemos Que era muy chico Porque era amigo De Maxi López Eso ya lo sabemos Y Cardi tenía seis teléfonos Que igual en realidad En algún punto También es entendible ¿Sabés cuántas cuentas De Instagram tiene Entonces Mica Por favor Por eso Claro Bueno Bueno Yo creo que sí Porque Aparte él es súper joven Tiene 28 años Y Instagram Es una parte de tu cuerpo O sea No podés vivir sin Instagram Entonces Y aparte él también Tiene compromisos Comerciales Y demás Que tiene que estar Chequeando cosas No va a poder tener Cerrada la cuenta Por mucho tiempo No va a aguantar Que es distinto No va a aguantar Y además Ya te digo Tiene compromisos Así que Bueno Yo Alguna para mí Tiene ahí Para aparte andar Chequeando Aparte Wanda Está subiendo Mil historias por día Así que Él las tiene que ver Así que O alguien le presta la cuenta O él se hizo una cuenta Más pequeña Wanda te digo Anoche Se acostó Con la diferencia horaria Se acostó Creo que es como A las 5 de la mañana Me asustaste por un momento No, no, no Se acostó tarde Por la diferencia horaria Y estaba ahí Brindando Dele que tele Con amigos Amigas Que obviamente Está mandando un mensaje Porque también recordemos Que Icardi Está bien Para pasar este mal momento O sea Tiene que despejar su mente O sea Ya está Listo Basta Pero bueno Está mandando un mensaje De soltería A ella Que es lo que Icardi No le había gustado En un momento Cuando también había viajado A Milán Ella En la primera crisis Bueno Lo hubiese pensado antes Lógico Sí, sí, sí Me gusta tu postura Estricta Con respecto a este tema Sí, porque chicos Venimos hablando de Wanda Venimos hablando de la China ¿Quién habla de las deslealtad De Icardi? No, totalmente Sí, se habla Sí, sí Yo creo que igual Wanda El primero que castiga Es a Icardi Porque Digamos Están separados Y Pero bueno Después ella También está en su derecho De hecho de enojarse Si tenía una relación Con la otra chica Está en su derecho también Bueno, perdón A todo esto Susana Jiménez Está viajando A París Para entrevistar a Wanda Susana Jiménez Primero viaja a Miami Va a hacer un programa Con Marley Este fin de semana Y de ahí se va a París Así que de repente Susana se le llenó la agenda Para concretar Lo que sería La entrevista con Wanda Vamos a ver Qué es lo que pasa con eso Se habla también De una cifra de dinero Que yo no la creo La verdad Me parece un poco Abulta Para los valores De Argentina Pero Quizás haya alguna Compensación Para Wanda Por dar esta entrevista Con Susana Vamos a ver Qué es lo que pasa Que todos estamos Super pendientes Por supuesto Vamos a ver Espero que Susana Ellas son amigas Ellas tienen buena onda Hay una especie También de negocio También más allá De la amistad Sin duda Sin duda Y también Vamos a ver Qué pasa Y yo espero Que Susana Si concreta Esta entrevista Vaya con Con picante Porque queremos Los detalles Parece que el picante Es poco Te quedas corta Mica Bastante complejo Bueno Dejamos este tema Acá Tenemos muchos temas más Y ya se nos fue el programa También con este culebrón Era imposible Mica Un placer charlar contigo Te veo pronto Igualmente Beso enorme Si se quieren comunicar Con vos Arroba Mica Levin Si se quieren comunicar Con nosotros Lo pueden hacer Vía Twitter O Instagram Arroba M Show TV Por supuesto Gabriela Guión Bajo Sobrado Es mi Instagram Y nos vamos disfrutando De Justin Quiles Con Colorín Colorado Este programa Ha terminado Chao Dicen que lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora Y de mi cabeza Pepe Nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro Colorín Colorado Yo te quise Pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Pero Pepe Nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro Colorín Colorado Yo te quise Pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Pero Si Alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo has estado? Que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisen todos tus estados Porque no sé Ni una puña